y aquí arrancando frijoles mami, estoy trabajando de todas maneras carneval de uno, no puedo estar llevando, tú sabes, estoy arrancando frijoles aquí, porque no hay de otra, estoy arrancando frijoles, tenemos otra salida, un saludo a él para mi hijo, hijito Dios te bendiga, Dios te guarde y que Diosito te bendiga en tus 16 años hijo, que has cumplido este día y felicidades hijo y saludos ahí, un abrazo y un beso para ustedes dos, los amo, los quiero mucho, saludos, vean los frijoles nuevos, aquí estamos arrancando frijoles, hijo arrancando frijoles, porque no hay otra salida que solo es arrancar frijoles, para no estar aburrido, pues aquí estamos hijo.